Aparte de ti tu boca Me dicen cosas, las cosas que me provocas Te dan a mi cuerpo el compás Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Y todo en mí comienza a arder Aparte de ti tu boca Me quemo cuando me tocas Me gusta cuando caminas Y quiero ir a donde vas Aparte de ti tu boca El mundo es muy poca cosa Las cosas que me provocas Te dan a mi cuerpo un compás Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Es cuando muero de placer Y todo en mí comienza a arder Cha-cha, un cha-cha Para gozar Cha-cha, mulata Cha-cha, un cha-cha Y a gozar Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Y todo en mí comienza a arder Aparte de ti tu boca Me quemo cuando me tocas Me gusta cuando caminas Y quiero ir a donde vas